Pues estamos en Hermosillo, Sonora, México, llevando a cabo este estudio metafísico que es, se trata de nosotros, todo es hacia adentro, una actividad de estudio metafísico es meternos a las profundidades de nosotros, es un universo completo y eso es justamente de lo que se trata metafísica, de que nosotros entre más profundo lleguemos rompemos capas, cristalizaciones, limitaciones, pensamientos discordantes, traumas, si podemos llegar a las capas más profundas, ahí es donde se encuentran todos esos hilos, digámoslo así, o cristalizaciones negativas que es necesario trascender, para eso es justo que estamos acá en esta vida, en la posibilidad de hacerlo y bueno, todo este estudio metafísico queda grabado en los canales del Centro Metafísico para que ustedes puedan estudiarlo y seguir adelante con todo esto cada vez más, entonces vamos a adentrarnos en el despertar del ser interior, eso es un momento único que ha estado esperando dentro de nosotros muchísimo tiempo, nosotros hemos venido a esta vida, digámoslo así, muchas veces, y este cuerpo que nosotros tenemos es como un vehículo, tú tienes un auto en este momento, pero cuando venga el próximo año, pues viene un auto nuevo modelo y te lo compras, te subes ese auto y andas en ese auto y cambias, también tu ropa, cuando la ropa deja de ser utilizable, la cambias, así también el cuerpo que tenemos ahora, es que nos sirve, cumple su propósito, pero eso es como un chip, nosotros en realidad somos el chip del teléfono celular, que va cambiando, cambiamos de equipo, pero la esencia se mantiene, así hemos venido a muchas ocasiones, con el objetivo de que podamos desenvolver autoconciencia, es la conciencia de nosotros mismos, cuando nosotros logremos comprender esa conciencia, es que nosotros vamos evolucionando, eso ocurre, digámoslo así, por el desarrollo del ser humano, dicen los tibetanos, que son los que más conocen este asunto, que son 777 vidas, las que el ser humano toma, para lograr la maestría de la vida, la verdad es que yo creo que ya lo superamos esas 777 y apenas vamos, vamos ahí viendo, verdad, de este aprendizaje que nos corresponde, pero el gran asunto es desenvolver el ser interior, ese es el llamado Cristo interno, es el llamado Buda interior, es el Mesías, el Salvador, el Cristo, el iluminado, el Mahatma interior, entonces nosotros, si podemos ver esta lámina de la presencia yo soy, nosotros estamos justamente enlazados en tres partes, verdad, en la parte superior está el espíritu, en la parte de en medio se encuentra el alma, y más abajo se encuentra el cuerpo, entonces nosotros somos una trinidad de espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo somos? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la fuente de vida, la esencia, es un poder muy grande, esa fuerza tremenda necesita un transformador que es el alma, el alma lo que hace es que tomas toda esa fuerza, esa energía y la dosifica para que llegue entonces al cuerpo, y en específico a donde llega, a los 17 días de la concepción del ser humano, es en el corazón, y el corazón es el primer instrumento que se empieza a formar dentro del cuerpo humano, y a los 17 vidas, y hay una chispa de vida original allí, esa chispa nos mantiene, conforma todo un cuerpo dentro del vientre de nuestra madre, y pasados más o menos nueve meses estamos acá, entramos a esta vida, y el que le reporta justo que al nuevo ser, que está listo el ser para salir, es los pulmones, son los pulmones, los pulmones dicen ya estoy listo para respirar, y entonces hay un proceso increíble allí, donde el ser humano deja de estar en líquido, amniótico, y pasa justo a poder respirar y utilizar esos pulmones, por supuesto podemos hablar horas y horas de esto, lo más científico que podamos, pero sin lugar allí hay un milagro de la vida, y que siga ocurriendo eso, pasados los años, dentro de nosotros, pero la esencia se mantiene, el corazón como nuestro centro de energía, y los pulmones, que nos hacen justo que nosotros podamos mantener esa vida acá, entonces es un proceso, el cual nos conecta en este caso con la vida, cada vez que tú necesites conectarte con la vida, respira, y piensa y siente ese latido del corazón, y allí es justo la mayor técnica de respiración y de meditación en la vida y en la presencia que tú puedas lograr, el tiempo que tú puedas mantenerte en eso, digámoslo así, va a ser precioso, porque cada vez que tú le pones tu atención a tu vida, tu vida se expande, si tú quieres sanar una parte de tu cuerpo, un órgano, una tendencia dentro de las células de tu cuerpo, lo más importante es que pongas atención al núcleo, al centro de tu vida, y el mayor tiempo que puedas estar, respirando y concienciando el latido del corazón, entonces, ese latido nos da vida, ya nos mantiene aquí, pero muy, bueno, quiero decirlo positivamente, la gente ordinaria no se da cuenta que tiene ese latido, no se da cuenta de todo este proceso que hemos sintetizado, pero que en realidad es muy poderoso y mantiene cuerpos de seres humanos del tamaño que les gusten, en etapas de la vida que nos gusten, años, ni las pilas más caras duran tanto tiempo como la batería que tiene el corazón como centro energético y magnético pulsante de nuestra vida, eso dicen los grandes maestros que iluminaría toda una ciudad por miles de años, con la energía que nosotros tenemos en el corazón, entonces, cuando le ponemos atención a esa vida, es como que hacemos un camino de vuelta, ya salimos, exhalamos y ahora nos toca inhalar, ir hacia adentro y ver de dónde viene esa fuente de vida, cuando el ser humano entra en esta etapa, empieza a descubrir que tiene un poder y ese poder es conocido como el Cristo interno o el ser interior, ¿vamos? Entonces, la gente ordinaria se identifica y normaliza lo erróneo, salimos y como salimos y hay cosas, discordia, la gente piensa, ah, todo es discordia, etcétera, etcétera, se conectan con eso y entonces empiezan, digámoslo así, a andar errantes por el mundo, por la vida, sin regresar a su propia vida, entre más te conectes tú con el exterior, necesitas hacer el hilo de vuelta, digámoslo así, hacia el interno, es parte del proceso y todos vamos a tener que pasar por eso en algún momento de nuestra vida, eso es justamente lo que narran las escrituras en el respecto del jardín del Edén, el jardín del Edén es el centro de la vida del ser y de allí se desprendieron dos seres, Adán y Eva, Adán, si ustedes ven su nombre es ADN, es justamente la forma, digámoslo así, la corporalidad humana y Eva representa todas las tendencias psíquicas, emocionales y mentales del ser humano, tus pensamientos y sentimientos, ¿qué quiere decir? que los pensamientos y los sentimientos son tentados a salirse del jardín, del Edén, del bienestar, ¿cómo? probando del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, o sea, es ver las cosas tanto mal como bien, justamente las escrituras expresan que todos los árboles de ese jardín eran del bien, todos, árboles de la vida pues, menos uno, y cuando el ser humano entró a pensar medio bien o medio mal, y entró a pensar mal y se sale de ese paraíso, el ser humano se auto expulsa de ese paraíso por identificarse con lo erróneo, y justificamos eso, decimos, ah, es que me hizo enojar esa mujer porque no me dejó pasar, o este proveedor o este cliente o este mi padre, mi hijo, mi hermano, y ¿qué es lo que pasa? nos enrolamos con eso y perdemos el paraíso, perdemos el centro, ¿verdad?, de ese origen de nuestra vida. Entonces, el ser humano se ha conectado por mucho tiempo con lo malo, lo feo, desagradable, digámoslo así, el morbo, es lo que llama la atención en muchas de las ocasiones, y se enrola con eso discordantemente, y entonces se considera que no se puede hacer nada y se vive en la impotencia y en el pesimismo y la negatividad. Si ustedes preguntaran a alguien en una plática común, está enrolado en eso, y es, digamoslo así, que esa persona necesita una salida, pero como no conocen el planteamiento metafísico, pues en realidad hay una impotencia a lo que se genera allí, y se vive con ideas limitantes y creen no poder hacer nada al respecto. Entonces, por eso, muy fácilmente una persona nos gusta creer, y es bueno creer, pero en realidad nadie nos va a salvar, nosotros tenemos nuestra propia salvación en nuestro interior. Por eso, pues todos estos aspectos de la vida negativos, hay que hacerles decretos. Cuando ustedes vean que se están conectando con la negatividad, o están ocurriendo cosas discordantes o desagradables, uno tiene que decirles, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie. ¿Cómo es? No lo acepto, ni para mí, ni para nadie. Son desde las cosas más pequeñas. ¿Qué sé yo? Que el bus no está pasando a la hora, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie. ¿Para qué ponen la hora, pues? ¿Verdad? Si ahí entran a una habitación, rentan un hotel o una casa, y está descuidada, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie. Es no normalizar lo negativo, lo feo, lo gacho. Es para levantarnos de allí y tomar acción, pues, revelarnos ante esa discordia. Porque si lo normalizamos, sí nos va a seguir ocurriendo. Entonces, el metafísico empieza con esto, y no nos enojamos con las personas. Simplemente es con las situaciones, es reprender la negatividad, si me hago entender. Obviamente, a quien le toque, pues, ni modo. ¿Para qué se crucen el camino de un metafísico que esté en la búsqueda del bien? Pero uno tiene que ponerle así, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie. Y hay que tomar esas actitudes para salir de ese hoyo. Es la salida, chicos y chicas del club. ¿Para qué? Para poder regresar a este principio interior. Cuando la gente se identifica con el imperfecto, ahuyenta la manifestación del ser interno y le impide actuar. Es necesario revelarnos para que después, dentro de nosotros, aflore el bien. Para que se manifieste la solución a esa situación. Un diagnóstico negativo de nuestra salud, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie. Le quito poder. No te conectas con eso. Y empiezas a tomar eso. Una ausencia de provisión, o que parezca que el dinero no llega, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Le quito poder, fuera de aquí. Lo conjuro a desaparecer. Todos los decretos que te sepas, lo borro, lo cancelo, etcétera, etcétera. ¿Vamos? El chiste es no dejarnos. El Cristo nace cuando una persona se revela ante la negatividad. Dice un gran maestro llamado Paramahansa Yogananda, que el mantra más poderoso es decir, decir no. Aprender a decir que no. En este caso, ante lo negativo. Todo lo positivo, gracias Padre, yo lo acepto. Para mí, para todos, etcétera. Ustedes se ponen, pues. Y hay también que bendecir y alabar el bien, para que eso se multiplique y se expanda. Entonces, estamos en este proceso de trabajo y nunca hay que decir estas palabras. Ya no las repitan, se las voy a leer, me voy a sacrificar. Ojalá valga la pena para que nunca más las vuelvan a decir en su vida. No puedo, no sé, te odio, qué feo estoy, me estoy muriendo, no tengo o nunca te lo perdonaré. ¿Por qué? Porque le impide al ser interno actuar. Tú con tu decreto estás ordenando qué es lo que va a ser la vida por ti y tú solito estás taponeando el bien de tu vida. Y al contrario, tú tienes que ponerte y decir, yo puedo, yo tengo, yo sé, yo hago. Todo lo positivo, yo lo voy a lograr. Si hay algo que desconoces, no digas, no sé, di. Qué buena pregunta, yo también quiero saberlo. Es, son ligeros cambios que van a ser, por supuesto, que nosotros nos pongamos en el bien y en la luz de nuestra vida. El juicio es algo completamente anticrístico. Es el mal uso de la energía que lleva a la fragmentación, transforma la vida en algo desagradable. Es pensar, sentir, hablar, lo tedioso, lo negativo, daña y entorpece el vivir. Tener juicio por las cosas, por las personas. Esa persona es una desgraciada. Esta otra cosa está mal. Esto, no. Esto se trata de observar sin enjuiciar. No aceptar la negatividad, pero no vas a decir, esa persona es mala. Simplemente no lo aceptas para tu vida, pero no le agarras mala onda a la persona, no le guardas un rencor. ¿Por qué? Porque la realidad es que así como estamos viendo que nosotros nos estamos defendiendo, estamos cortando cualquier lazo negativo en nuestra vida, diría Jesús, el mal viene a mí, no tiene dónde asirse. Estamos haciendo eso, haciendo un corte con todas esas cuestiones. Entonces, las personas comunes no lo hacen. ¿Y qué pasa? No solamente se dejan llevar por eso, sino que luego lo incorporan y son las que aceptan esas energías y actúan inconscientemente con todo eso. Ahí podemos aplicar también el decreto de que bendigo el bien en esta situación. Exactamente, todo lo positivo que sepamos, todos los decretos positivos, los hacemos. Es muy importante conectarnos con todos los decretos, con los libros que tengamos, con el estudio. Si hay algo que necesita, que está acosándonos, perturbándonos, en ese momento te pones con tu etario. Yo soy el bien, yo soy el bien, yo soy el bien. El etario es justo el sistema de cuentas como tipo rosario para hacer decretos, ¿verdad? Y te pones con primera persona presente y positivo. Yo soy el bien, yo soy salud, yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe, yo soy entusiasmo. Yo soy amor, yo soy amor, exactamente. Entonces, es con las cuentas, digámoslo así, que lo puedes ir llevando a cabo esos decretos. Entonces, ya lo iremos practicando con todo esto. Muy interesante es este proceso justo del ser humano. Antiguamente se exploró muchísimo, porque el ser humano lo ocupaba así, el llamado kundalini, que es la energía que desciende a nosotros, toca su punto más bajo entre el ano y los genitales, y luego de allí, si bien le va, sube, ¿verdad? Y forma justamente dos corrientes de energía, una positiva y otra negativa, o masculina y femenina, que donde se van juntando forman los llamados chakras o centros energéticos. Y de ellos se desprenden otros centros ganglionares, y de esos centros ganglionares se desprenden otros circuitos electrónicos, los que nuestro cuerpo es puro circuito. ¿Qué es lo que ocurre con los chakras? Son siete. Esos chakras ya están en el ser humano activos, porque ya se cumplió esa fase dentro del ser humano. O sea, el kundalini ya está dentro del ser humano. Lo que tiene que hacer y trabajar el ser humano, es sobre todo trabajar del corazón hacia arriba, que son los llamados chakras angélicos. Entonces, en el corazón, que es donde se activa esta vida, cuando el ser humano empieza a tomar conciencia, se activan tres llamas. Una llama azul, que es un estado de conciencia, una llama, hay que saber qué es una conciencia, que trae fuerza, entusiasmo. Una llama dorada, que trae sabiduría, entendimiento. Y una llama rosa, que trae amor. Así. Entonces, ustedes pueden hacer con su manita, los tres deditos, el gordito, el índice, y el medio. Y entonces, una llama, el gordito es el rayo rosa, el de en medio es el rayo dorado, y el anular, ¿verdad? El de en medio es el rayo azul. Y ahora, júntenlos. Y ahora, van a tocarse con esos tres deditos el corazón, y le van a decir, amado Cristo mío. Yo te amo y te bendigo. Yo te amo y te bendigo. Expándete. Expándete. Surge. Surge. Crece. Crece. Manifiestate. Manifiestate. Ante esta situación. Ante esta situación. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y eso es lo que empieza a suceder, porque la energía se empieza a elevar. Y cuando el ser humano empieza a utilizar el torrente sanguíneo, va más hacia arriba, cuando el ser humano empieza a trabajar esto, es que se empieza a activar su actividad mental superior. Por eso los chakras del corazón hacia arriba son los que ocupan más trabajo. Los otros ya están activos. Eso que ni qué, pues. Pero estos son los que necesitamos trabajar más, que es justamente una llama triple. Entonces, ya saben su medio de comunicación con su ser interior. Si necesitan su llama triple, juntan sus deditos y le dicen, ¿verdad? Amada llama triple. Yo te saludo. Resuélveme este asunto. Sáname. Muéstrame el camino de la sanación. Muéstrame el camino de la prosperidad. Y que no me quepa duda. Y tu ser interno te va a ir dando mensajes con la vida. La vida es una constante. Sí, es cierto. Yo lo experimentaba sin conocer esto. Ya lo sabías. No, es que a veces en la iglesia no dicen, es que cuando María, la madre de Jesús, lo reflexionó en su corazón, y luego yo diría, en una situación así bien difícil, ¿cómo que me robaron el carro? Ah, dije, a ver, a ver, ¿qué me dice mi corazón? Pero yo decía, mi corazón. Y hasta golpecitos le daba. Exacto. Sí, sí, sí. Y sí, sí, dije, ah, no tengo miedo, no se lo robaron. Es un poder muy grande. Háblenle, vean qué pasa. No me crean. En el momento, a veces es... No le crean tampoco a ella. Hay que hacerlo. Pruébenlo. No me pida la respuesta. Exactamente. Así es como tú lo explicas. Yo también así empecé metafísica. Hablándole al corazón. Tiene un poder tremendo. Tiene un poder que no nos imaginamos, que no lo estamos utilizando para pronto. Allí es donde se activa la conciencia crística. Y se siente. Hay veces que sienten ustedes en meditaciones y demás, ese corazón activo. El gran maestro que mostraba esto era Jesús. Jesús era Jesús de nacimiento, Yoshua. Pero cuando empezaba a hacer milagros, la gente empezaba a gritar, Mashiach, Mashiach. O sea, Mesías, ungido. Eso cuando pasó al latín, fue conocido como Cristus. Y en castellano, Cristo. Él se llamaba Jesús. Pero como expresaba esas cualidades, Jesús el Cristo. Jesús Cristo, Jesucristo. En síntesis. Y es que Él muestra el camino. Esta lámina del Señor de la Misericordia, expresa justamente esta llama triple saliendo del corazón de Jesús. Un rayo azul por un lado, un rayo rosa por otro lado, y el rayo dorado en la oriola de la cabeza. La mente es la que se activa allí. La llama triple. Y entonces decimos, el sagrado corazón de Jesús, sí, por supuesto, pero Él te está mostrando el camino también hacia ti. O sea, nosotros decimos, a Jesús dice que hacia Él, pero no sabemos que Jesús quiere que lo veamos como espejo. Jesús eres tú. Exactamente. Es un espejo. Exactamente. Cuando dice, yo soy el camino, es yo soy el camino. Ese es el camino, porque tu ser, cuando tú lo activas, cuando tú lo aprendes dentro de ti, en primera persona, y en presente es, yo soy. Es el nombre de tu ser. Es el nombre sagrado. Es tu nombre sagrado. Y por eso ha sido un nombre secreto. Todo el mundo lo tiene, pero nadie se da cuenta, hasta que una persona lo activa. Y ese es el nombre de tu ser divino activo. Entonces, es así, por eso ustedes ven en la lámina a Jesús, como un espejo, porque el rayo azul sale por el lado derecho, y el rayo rosa por el lado izquierdo. Porque son ustedes. En espejo, pues. O sea, es el reconocimiento que tomamos en eso. Justamente, todo mundo tiene su ser interno. El gran asunto es que, quienes lo tienen encapsulado, lo tienen dormido. ¿Por qué? Porangas o mangas, necesitan este conocimiento, para que es, empiecen a activarlo y a usarlo. Empiecen a hablar con su propia vida, que es lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestra existencia. Como todos tenemos el ser interno, nos concierne conocerlo, concienciarlo, comprenderlo y percibirlo. Entonces, es muy importante estudiar todo esto, pero ustedes, pónganse con libertad en sus sitios, a sentir ese ser interno. Dice, el amado ser interno, háblame, muéstrame el camino. Y van a ver qué es lo que empieza a pasar y empiezan a comprender cómo ese ser interno les inspira, les da guía, les resuelve situaciones. Y es, justamente, que nosotros necesitamos conciencia. Conciencia de lo visible y conciencia de lo invisible. Lo invisible, por más que no lo veamos, existe. Ustedes piensan, y están teniendo pensamientos, aunque no se les vean, que no sale, que sale de su cabeza algo, pues, sienten, aunque no se les vean, esos sentimientos. Ese mundo existe, es el mundo invisible o metafísico. Y allí es, por supuesto, en esa frecuencia tan alta, porque entre más alta la frecuencia se dejan de observar los objetos, es que ocurre, justamente, el mundo invisible de las cosas. Entonces, lo que necesitamos saber es el deber ser de las cosas. Cada cosa tiene su deber, ser y el Cristo actúa en el deber ser de cada una de las cosas, o en el llamado Dharma, para lo que está hecho, cada cosa. Entonces, en nuestro trabajo, tiene que venir la prosperidad, el suministro, el servicio hacia los otros, el querer poderles conocer más, servirles más. Y esa es una actitud verdadera, crística. Si alguno de ustedes es vendedor, hay algo que les gusta a los vendedores, más que otra cosa. Yo les podría decir, más que el dinero, y ya estoy yéndome fuerte, fuerte. un verdadero vendedor, lo que le encanta es conocer a las otras personas. Son, ¿cómo decirles? Socialites, pues les encanta estar ahí viendo, conociendo nuevas personas, entrevistándolos, preguntándoles, hablándoles, y que también les conozcan esas personas a ellos. Entonces, tenemos nosotros que saber que dentro de nosotros hay un, toda situación tiene un deber ser. No, cuando no lo encontramos es cuando la pasamos mal con las cosas. Y es necesario que nosotros transformemos esas situaciones para bien, por supuesto, y invocar las cualidades superiores. Cuando una persona se cierra a conocer su ser interior, este mismo ejerce presión sobre el yo personal para que despierten. Una persona ya muy negativa, muy pesada, que ni por angas o mangas, entonces es donde la vida enseña del modo duro. Y ocurren, digámoslo así, cosas que obligan sí o sí a que el ser humano despierte. Diríamos que toque fondo. Y cuando llega en ese tipo de situaciones de tocar fondo, es cuando te tocas a ti mismo, porque en el fondo pues está ese ser interior. ese ser interior, perdonen que lo ponga tan dramático, pero cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, cuando todo lo peor que te pudiste haber imaginado sucedió, o está sucediendo y te quedaste prácticamente sin nada, en realidad no te quedas sin nada, te quedas con tu propio ser interno y tú y ese ser interno de aquí para el real, de aquí para el bien, son la resurrección y la vida. Ese es justamente lo que nosotros hacer, necesitamos hacer, muy importante, no es necesario que nos ocurran esas cosas, ustedes por eso estudian ya metafísica, porque pueden desde donde están llevarla con ese ser interno hasta el real, al infinito y más allá, a la conciencia divina, a lo superior, pero las personas que si están muy, muy, muy pesadas con todos esos asuntos, necesitan esas circunstancias para en verdad conectar con lo que les está haciendo falta, entonces, a veces es una bendición que tengan dificultades las personas para regresar a ese ser. Entonces, ¿no más se construye a considerar como una escuela en las situaciones? Tenemos el curso de aprendizaje más tremendo, exactamente, de un curso personalizado en nuestra vida hoy por hoy. Entonces, ¿mande? De ahí nuevamente se vuelve a elevar tu vida. Esto depende del karma y del plan divino que tengamos que cumplir. Muy importante, hay karma positivo y karma negativo. A veces las cosas no son tan kármicas, pero sí tienen que ocurrir en nuestra vida para que venga ese despertar. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cada uno de nosotros pues necesita hacer este trabajo a conciencia. A veces por una enfermedad o un problema, la persona busca desenvolver esos aspectos del ser, busca una ayuda y hay veces que ya todos te cerraron las puertas, ya probaste todos los remedios, ya probaste todas las fórmulas y no más no, ya te toca trabajarlo metafísicamente. Muchos han llegado a metafísica justamente con causas perdidas, herencias así. ¿Qué te dicen? ¿Eh? Cuando te dicen, ve con los metafísicos, a ver qué te dicen. A ver qué te dicen ya como por último remedio, pero la realidad es que deberíamos ser el primero, ¿verdad? Porque si una persona empieza a trabajar con el ser, el ser te va a poner en tu canal de sanación, o sea, el ser puede sanarte de inmediato, pero también si tú necesitas otro tipo de influencia, lo que hace el ser es que te pone, como le pasó a un estudiante, tenía problemas hormonales toda su vida, pero entonces todos los médicos de todos los costos de todos los países ninguno le podía dar solución hasta que conoció justamente al ser interno y su sanación del ser interno, entonces empezó a decirle, yo me entrego a la sanación de mi ser interior y por allí, no me pregunten cómo, le apareció un curso de alimentación de tal tipo, le apareció un sistema de ejercicios específicos y los empezó a probar, a tomar y el cuerpo se empezó a ordenar solito, es como si eso se lo hubieran puesto a la medida de acuerdo a lo que esa persona necesitaba y así ocurre todos los asuntos vía el ser, él sabe cómo tú vas a poder lograr ese balance, hay personas que el ser les habla a través de las otras personas, entonces cada conversación que tienes hasta con un niño o un borrachito que dicen que siempre dicen la verdad, te revela cosas que tu ser necesita o te quiere decir por allí, pero uno de esas señales, hay que estar atentos de las señales, pero recuerden que eso es auténtico, o sea, a cada uno de ustedes les va a venir de un modo específico el aprendizaje que ocupan si ustedes ponen eso, pero pídanle al ser que no les quede duda de eso que el ser quiere que ustedes sepan, porque tiene caminos muy misteriosos, el ser de las personas también nos habla, ustedes saben que por ejemplo los bebés que están a punto de nacer le brindan la información del nombre que quieren tener o que van a tener en esa vida a la madre por vibración porque la madre lo trae dentro y la madre es la que recibe esa información y entonces es así, le tiene que preguntar amado ser de este bebé como quieres llamarte y la vida les va a responder así le pasó a un estudiante que justamente se puso un día ¿cómo se va a llamar? ya había preguntado dijo ¿cómo se va a llamar? estaba en una junta de trabajo y anotó el nombre de su bebé y entonces pues se sacó de onda porque dice no, pues no conozco a ninguno en mi familia que tenga ese nombre o sea, no era una reproducción de algo kármico por así decirlo ¿no? de que a veces repetimos los nombres por karma yo soy Román Calápiz Quinto lo bueno es que no hay quinto malo entonces ya con eso me salvo ¿verdad? entonces pero ponerle el nombre tras nombre tras nombre le vas jalando justamente la vibración del papá del papá del papá del papá del papá entonces los nenes o los bebés pues están ahí metidos dentro de la panza pero su ser sí te puede hablar y te manda la información entonces no se quedó contenta este estudiante con eso entonces dijo pues a lo mejor yo estoy medio loca ya ¿no? a lo mejor ya la metafísica me anda haciendo desvariar pero dijo un día necesito reconfirmar pues ¿qué va haciendo? que uno de sus familiares le escribe por mensaje no sé por qué pero creo que ese bebé se va a llamar tal y le dijo el nombre exacto que ya había escrito el ser busca medios para comunicarse le dio la reconfirmación y así tú puedes pedir reconfirmación si ya tienes media cita estarudón pídele reconfirmación y requete reconfirmación y vas a ver qué pasa muy interesante entonces eso es justamente que nos va cada uno de nosotros necesitamos conocer a nuestro ser interno para ponerlo a trabajar él lo que más quiere es ayudarnos para eso está ese ser ese ser divino ha venido justamente a veces en un libro estos libros como están dedicados al ser tú lo puedes abrir así por vibración y donde te caiga esa es la máxima de enseñanza que te corresponde ese es el pasaje que tu ser quiere que apliques ¿por qué? porque ahí está condensado también en las charlas de metafísica se condensa digámoslo así como todos venimos con ese propósito se concentra la información que uno ocupa saber y tu ser digámoslo así te la está disparando y dispare y dispare y dispare por justamente el objetivo y el propósito que tienen estas actividades dice por acá en una persona que le facilite la enseñanza y ese ser comienza también a activarse y a comunicarse con nosotros ¿verdad? entonces esa llama triple que nosotros tenemos en el corazón son estados de conciencia que vienen acá a usarse y a manifestarse no basta con decir yo soy positivo yo tengo entusiasmo yo soy inteligente yo soy amor es salirnos y querer a la gente es siempre estudiar lo que activar la sabiduría pues es siempre actuar en bien tomar una acción recuerden que es muy importante pensar sentir decretar y hacer ¿cómo es? pensar sentir decretar y hacer es y hacer es como el trámite si tú quieres ser próspero tienes que pensarte y próspero ya se visualizaron prósperos con dinero visualicen su cartera llena su cuenta bancaria llena ¿ya? ahora sentir sientan los billetes en sus manos sientan los fajos sientan su cartera llena sientan el peso recurran a su memoria y sientan el olor de esos billetes ¿ya lo sienten? ¿sí o no? ahí gracias Padre luego a decretar y podemos decir yo soy abriendo todos mis canales abriendo todos mis canales para el suministro para el suministro ilimitado ilimitado de dinero de dinero y de toda cosa buena y de toda cosa buena gracias Padre que así es y ahora ya pensamos sentimos decretamos y ahora lo que toca es actuar actúen en lo que resta del día como en la actitud de una persona próspera dispárenle los tacos a su compañero este lleven a su casa algo este para compartir que se yo el chiste es que ustedes tomen esa actitud y entonces están haciendo el cuadrante de causación están causando la conciencia de prosperidad la están activando ¿vamos? muy importante entonces a toda persona que veamos que ocupa porque se les nota a las personas que ocupan todos ocupamos esa bendición pero las personas que están pasando por esos traspies hay que decirles bendigo tu ser interno ¿cómo es? bendigo tu ser interno gracias Padre puedes enfocarte justamente en esa llama triple en tu corazón no importa que esté en China esa persona no importa que no esté aquí tú la visualizas si le dices bendigo tu ser interno exactamente donde quiera que estés bendigo tu ser interno si son 10 personas bendigo tu ser interno y ahora la que sigue bendigo tu ser interno si tienes 13 hijos bendigo tu ser interno bendigo tu ser interno así como Rosario pues díselo a mi abuela díselo a mi mamá que estuvo 17 17 la tuya a poco no estuvo tremendo estuvo tremendo Ángela y también te lo puedes bendecir a ti cuando ocupes bendigo mi ser interno bendigo mi ser interno bendigo mi ser interno cuando sientas ya que eso está trabajando ya listo lo tienes pues entonces es parte de este trabajito verdad todo lo que se bendice se activa y se multiplica por eso solamente hay que bendecir el bien bendigo tu prosperidad bendigo tu amor bendigo tu salud y hay un truquillo metafísico maravilloso aquí estamos reunidos los que estemos con una bendición tú puedes bendecir a todos bendigo el Cristo de todos los que estamos en este salón ¿cómo es? bendigo el Cristo de todos los que estamos en este salón y el número de personas que estemos en ese momento lo que tú bendices vuelve a ti también entonces tú te estás bendiciendo el número de veces con las personas estás en un aeropuerto bendigo el Cristo de todos los que estamos en este aeropuerto búmbale cientos de miles donde andes y vas a ver también como la interacción entre las personas allí empieza a suceder algo que no te voy a decir que es para que tú te des cuenta que empieza a suceder cuando tú activas el Cristo de las demás personas en esta fórmula ¿verdad? del cuadrante de causación también el ser interno no es la personalidad ni alguien diferente a ti recuerda esto dice Pablo de Tarso está más cerca de ti que tu propia respiración es tu propia vida cuando la usas constructivamente cuando estás pensando en estas cosas bellas cuando decides actuar de ese modo se activa dentro de ti otra energía es otro flow entonces ese es tu ser interno que activa se activa dentro de ti mientras más adelantados estamos más nos unimos y hacemos vida en relación con la humanidad muy importante el Cristo es incluyente cuando rechacemos a las personas no eso no es el Cristo esa es la personalidad que dice no no veas a esa persona no le hables esto el otro no el Cristo no el Cristo es comunicativo el Cristo suma entonces es lo que nosotros vinimos a trabajar en esta vida este desarrollo ¿dudas hasta acá? seguimos entonces el ser interior es Dios dentro de ti tú eres una partícula de esa chispa de vida dentro de ti con todos los componentes que Dios tiene Dios es muy importante que lo sepan es el ser universal y su Cristo es el ser individual o individualizado o interno entonces Dios es todo por eso cuando un maestro se encontró con Dios le preguntó su nombre y le dijo yo soy lo que es o yo soy lo que yo soy ¿qué quiso decir? todo lo que es la silla donde está sentado Dios ahí está la presencia de Dios en el espacio Dios pero solamente tú puedes decir yo soy que es el nombre de Dios dentro de ti tú no puedes decir yo soy la silla Dios sí lo puede decir pero tú puedes decir yo soy y ya con eso ahí es donde activas tú tu conciencia y ese poder interior por eso es tan importante hacer ese trabajo y eso es lo que nosotros hemos venido a realizar aquí que toda esa vida energía superior descienda a nosotros nosotros abrimos todo el funelaje para que venga toda esa energía de gran poder a nosotros es de lo que se trata nuestra existencia han habido grandes maestros que lo han hecho por supuesto Jesús es el number one on the list por estar allí activando todo eso y él no solamente enseñaba sino también activaba y sanaba prosperaba multiplicaba alimentos hacía resucitar a las personas porque traía vivo esa energía dentro de él y ustedes también tienen esa energía el asunto es empezarla a activar para que ésta produzca milagros y esto es el despertar del ser interior dentro de nosotros todos vinimos aquí a este mundo a despertar ese ser interior y activarlo con los siete rayos los siete rayos son las siete cualidades de la vida en el primer rayo está justamente la fuerza el poder el entusiasmo en el segundo rayo está la sabiduría el entendimiento la iluminación en el tercer rayo está el amor el servicio en el rayo blanco está la pureza la ascensión la belleza en el quinto rayo verde está la salud la vida la musicalidad en el sexto rayo oro rubí está la paz y la provisión y la serenidad y en el séptimo rayo violeta está la libertad y la transmutación todo lo que el ser humano ocupa prácticamente está en la activación de eso y el Cristo interno activa esas facultades diríamos verdad como clase de se le llama ahorita me viene de colores pues cromología o algo así este círculo cromático tú tienes el azul y lo juntas con el amarillo azul y amarillo verde aquí está verdad azul y rosa violeta amarillo y rosa como un naranja verdad es el rubí pues y si tú juntas toda la rueda cromática blanco la suma de todos los colores da la luz vamos entonces esas facultades son una sola digámoslo así en la luz pero esas facultades nosotros las estudiamos en el número 7 porque son los 7 colores por eso todo es séptuple los 7 días de la semana los 7 chakras las 7 notas musicales los 7 principios universales en fin los 7 días de la creación tienen que ver con todo esto y el ser humano que se mueve crísticamente empieza a activar esos 7 cualidades y podemos nosotros decretar el ser interno dentro de mí es Dios con todo su poder ¿cómo es? el ser interno dentro de mí es Dios con todo su poder el ser interno dentro de mí es Dios con todo su poder es un reconocimiento de saber qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros es importante decretarlo porque así nuestra mente se va dando cuenta de las cosas el ser interno dentro de mí es Dios ¿cómo es? el ser interno dentro de mí es Dios con todo su poder con todo su amor con toda su sabiduría con toda su fe y ya luego si tú lo vas capturando tú puedes por eso decir yo soy yo soy todo el poder yo soy la salud yo soy el amor yo soy la sabiduría porque tú vas haciendo ese proceso de concienciación o de reconocimiento ¿vamos? por ejemplo a mí me pasa continuamente que de repente que me pierdo ¿qué tengo que hacer aquí? digo bueno yo ahorita no sé pero mi ser interno sabe exacto Dios en mí es sabiduría exacto y puedes decir Dios en mí es sabiduría Dios en mí es amor y en síntesis yo soy sabiduría por eso entonces de acuerdo a cómo tú te vayas sintiendo cómodo tú puedes decir Dios en mí es salud y si ya te la avientas yo soy salud ¿verdad? y en el etario yo soy salud yo soy salud yo soy salud yo soy salud y es dinámico para que no se metan los pensamientos discordantes en el inter pues entonces la llama triple dentro de nuestro corazón activa todo ese poder nosotros digámoslo así originamos esa energía desde nuestro interior para que se proyecte muy importante el ser en ti es el yo soy ese es su nombre pues es la divina presencia de Dios dentro de ti y está metido en la envoltura física como una chispa divina los científicos que lo han estudiado relatan que se encuentra en el ventrículo izquierdo dentro del corazón llamado como la partícula nose entonces ese esa energía viene desde el ser universal ¿quién es el ser universal? Dios Dios en la totalidad ¿verdad? y nosotros tenemos Dios individual individualizado o Dios interno por eso dice la profecía de Isaías sois dioses entonces por eso decían que Jesús decía que era Dios porque Jesús recordaba la profecía de Isaías y eso en esos momentos como la gente que sabía no quería que el mundo se enterara por eso amedrentaban a Jesús y por eso se enojaron con él porque el ser humano que descubre el yo soy descubre el nombre de Dios dentro de sí ¿qué es lo que pasa? lo empieza a usar y empieza a solucionar y cuando tú te empiezas a solucionar no dependes de nadie más y por lo tanto nadie puede especular contigo nadie puede utilizarte nadie puede dañarte nadie puede nada y por eso eso se guardó en secreto mucho tiempo porque las personas que lo sabían se lo lo mantenían cerrado para los otros las otras personas tremendo pero ya llegó el tiempo en que todo mundo conozca su ser interior su su presencia yo soy y en este caso le empiece a utilizar y le empiece a trabajar y esta es una chispa que viene desde el gran 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 sol espiritual central el llamado padre eterno o Dios la creación el logos o Ishwara y con los con las escrituras de los Vedas nosotros debemos sentirnos siempre como esa presencia viene a nosotros y nos traspasa nosotros el gran truco metafísico es dejar de obstaculizar que Dios pase como lo obstaculizamos con el pensamiento negativo con los sentimientos discordantes con el odio hacia las personas con el resentimiento entonces entre más nosotros podamos purificarnos dejamos más que pase esa vida y nosotros podemos decretar Dios da luz a través de mí Dios da vida a través de mí Dios sana Dios sana a través de mí Dios perdona a través de mí Dios alegra a través de mí Dios prospera a través de mí Dios prospera a través de mí gracias padre gracias padre ahí lo tenemos entonces deben de sentirse como el decreto del yo soy viene los traspasa y sigue su camino para solucionar si ocupan una provisión de dinero pueden decir Dios provisiona a través de mí Dios provisiona a través de mí y sientan como esa energía viene y va justamente a provisionar todas sus facturas todas sus cuentas por adelantado gracias padre que así es es Dios el que provee es el gran dador si ustedes lo saben entonces lo reconocen lo piensan lo sienten y lo dejan pasar nada puede obstaculizar ese camino del bien de la provisión y de todo entonces podemos decretar si les parece bien Dios a través de mí Dios a través de mí solo hace el bien Dios a través de mí solo enseña el bien Dios a través de mí solo sabe amar Dios a través de mí solo purifica Dios a través de mí solo sana y pacifica Dios a través de mí solo sana y pacifica Dios a través de mí produce dinero Dios a través de mí produce dinero Dios a través de mí solo perdona Dios a través de mí solo perdona gracias padre gracias padre ese ser en ti es Dios en acción cuando puedes y lo haces sabiendo y amando o sea cuando lo activas pues ese es el verdadero estado de conciencia una persona que de verdad tiene conciencia produce manifestaciones manifiesta pues ama abraza no basta decir ah el amor es muy bello y te quedes ay si el amor el amor quiero un día ir a París para el amor el amor no salte con los que estás abrázalos quiérelos apapáchalos darles tu cariño del modo que tú sepas amar pues muy importante es manifestar Dios es manifiesto por eso dice las escrituras y el verbo se hizo carne y habito entre nosotros es necesario que este verbo que esto que sabemos lo hagamos que habite cohabite con nosotros entonces siempre es una acción piensen que Dios es una acción como es Dios es una acción y el decreto es yo soy Dios en acción yo soy Dios en acción exacto para ustedes y todos los seres humanos vinimos aquí a hacer la acción de Dios Dios es invisible y manifiesto pero nosotros lo hacemos manifiesto nosotros vinimos a expresarlo y esto en el ser interno todos estamos unidos por eso la unidad es la conciencia más evolucionada que se puede tener no dividirnos de nadie porque saber que ese ser interno también lo tenemos todos y todos somos hijos de ese gran padre eterno de esa fuente de vida universal entonces si requieres trabajar o presentar un examen tú puedes decir Dios trabaja a través de mí ¿cómo es? Dios estudia a través de mí Dios a través de mí Dios a través de mí pasa este examen gracias padre gracias padre así para que se lo des a tus hijos a tus sobrinitos ¿verdad? y puedes decretar yo soy la sabiduría del ser divino que me guía que me guía todo lo que debo conocer y saber a ver se los digo y ustedes lo repiten yo soy la sabiduría del ser divino yo soy la sabiduría del ser divino que me guía que me guía en todo lo que debo conocer y saber gracias padre gracias padre si requieres realizar algo puedes decir yo soy demandando yo soy demandando el logro de mi ser divino el logro de mi ser divino exacto quieres emprender hacer un viaje etcétera yo soy el logro de mi ser divino si requieres la solución inmediata a una situación puedes decir yo soy la solución siempre presente de mi ser divino resolviendo este asunto aquí y ahora gracias padre si necesitas un milagro urgente yo soy yo soy mi ser divino mi ser divino produciendo milagros tangibles y visiblemente tangibles y visiblemente para mí y para todos para mí y para todos así es así es gracias padre gracias padre si requieres una suma económica puedes decir yo soy la presencia divina yo soy la presencia divina precipitando este dinero precipitando este dinero a mis manos a mis manos visible y tangiblemente visible y tangiblemente gracias padre gracias padre y podemos decir yo solicito las cualidades que mi ser divino posee que mi ser divino posee ya manifestadas en mí ya manifestadas en mí física física y tangiblemente gracias padre gracias padre gracias padre podemos decir mi ser divino me asciende mi ser divino me asciende mi ser divino me bellece y toda mi vida mi ser interno me consagra a Dios en todos mis asuntos yo soy mi ser interno solucionando y cubriendo toda necesidad y requerimiento gracias Padre entonces despierta tu ser interno cada que ocupes algo no hay límites desde un alfiler hasta un elefante rosa como es el lema de la tienda de moda más importante de Londres Harrods yo soy mi ser interno perdonador transmutando todo lo negativo gracias Padre gracias Padre yo soy mi ser interno proveedor supliéndome de todo lo que requiero mi ser interno es la chispa divina que hace todos los milagros que ocupo en mi vida Yo soy el ser interno que me revela, todo lo que necesito saber, para producir lo bello y constructivo, que yo deseo, gracias Padre, con eso le pedimos guía divina al ser divino, y bueno, con esto estamos cerrando esta actividad del día de hoy, si hay dudas al respecto, de todas maneras, vamos a hacer la práctica de la donación, que es como se retribuye por estas enseñanzas, y después vamos a hacer el heptario, si les parece bien, para que lo tengan practicado el día de hoy, entonces bueno, estas actividades no se cobran, inscripción, ni mensualidad, ni colegiaturas, nada por el estilo, se sostienen gracias a la donación voluntaria, libre, de cada uno de los estudiantes, y con eso justamente se paga el salón que podamos estar aquí, el trayecto, en el caso de los facilitadores que venimos de fuera, y así es que podemos tener, para poder hacer más actividades de estudio metafísico, y cada ciudad sostiene los grupos metafísicos. ¡Gracias! ¡Gracias!